¿Qué es la BMW X4? Es el eslogan de la campaña Carácter Indomable por todo lo que ella trae en sí, entonces si bien tiene todas estas prestaciones de camioneta, tiene en términos de diseño algo muy diferente, muy innovador que los invitamos a ustedes a conocerlo. Dentro de los diseños importantes vemos en la parte trasera una línea que se conjuga con la parte posterior creando esa diferencia dentro del diseño y vemos también como la parte más alta del techo está sobre la línea sobre la cabeza del conductor y se va disminuyendo hacia la parte de atrás. Una camioneta que viene con toda la tecnología de punta que la marca puede ofrecer, a Colombia llega en tres versiones de motores y dos de equipamiento, en cuanto a los motores dos de gasolina versión 2.0i y 28i de 184 caballos y 245 caballos respectivamente. Por su parte la versión diesel es de 190 caballos, es que este vehículo de 0 a 100 km por hora los logra en 8 segundos en la versión diesel y en 6.4 segundos en la versión 28i. Todas las camionetas vienen con caja automática de 8 velocidades Steptronic y con los sistemas de conectividad a bordo BMW Connected Drive, así como los sistemas de motores BMW Twin Power Turbo. En materia de seguridad todos los vehículos BMW tienen lo último en tecnología, basta con mencionar que de serie tienen 6 airbags al interior, frenos ABS, sistemas antipatinaje, el sistema electrónico del control de la suspensión. A su disposición el automovilista, el conductor tiene el sistema de experiencias de manejo, el cual le permite disfrutar de prácticamente cuatro carros diferentes con el simple giro de un botón. Tenemos el sistema Eco Pro, perfecto para la ciudad con el cual se logra un muy bajo consumo de combustible. Está el modo Comfort, como para tener un modo relajado de conducción en carretera. Está el modo Sport, para las personas que quieren una experiencia un poco más extrema y el modo Sport Plus, para los verdaderos pilotos. BMW X4 arranca desde los 154 millones 900 mil pesos y el tope del equipamiento, la versión 28i, llega en 174 millones 900 mil pesos. BMW X4 arranca desde los 154 millones de pesos.